...de Belén han entrado dos ratones, y al pobre de Sao se lo han roído los calzones. Ande, 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 la Mari Morena, ande, 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 que la noche es buena. Ande, 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 la Mari Morena, ande, 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 que la noche es buena. Ande, 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 la Mari Morena, ande, 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 que la noche es buena. Llevo tres horas cantando villanficos a porrones, y si quieres que no me vayas a callar los...